y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en otro custom map y en este caso entrego el map de onewindow challenge así se llama una mano porque hay una mano aquí en el medio haciendo la potencia completa el desafío y el baseman en dos mil diecisiete vale, muy bien un arma, la bunda de gas coste diez mil vale, hola chavales como parece el mapa es como dice el nombre onewindow es una ventana y no se vamos a ver si tiene salida o algo a mi lo que me tiene mosqueado es esto, hay una mano aquí en el medio y no se que coño es pero bueno anda mira vale muy bien me parece muy bien me parece arreglo en un coste diez mil, creo que eso es lo que acabo de desbloquear o hasta más no se tia solo puedo tener un arma a la vez chaval no me deja el triangulo, no tengo pa cambiar de arma que guapo a ver mira otro no se si esto estaba antes o no, es que no me acabo de fijar bien en el mapa la verdad, la verdad es que no se si esta alguno a lo mejor los osos son la luz no se, es posible por aia hay algo o no a ver, este oso de aqui no Nada... ¡Ontia! ¡Dios! Me he dado, me he pillado. Me he puesto un tomadad, cabrón. Nada, nada, nada. Se pega ahí de golpe. ¡Ontia! Vale, y no hay uno un poquito más... Ese más lento. ¡Ontia! ¡Jajaja! Esto de aquí es que ha habido un oso. O invisible o algo así. Vale, pues ya hemos encendido la electricidad. Ok, chavales, venga. Nada, ya hemos descubierto los secretos de este mapa. Guardián Ángel Algo. Coste 7000. ¡Dios! ¡Ay! Vale. Ay mí me gustó con la garganta, chavales. Coste 1000. La AUK. Y la M60, 2000. Nada. Mientras tenga este arma voy a hacer puntito en la STG. Que además voy a comprar munición aquí. Para eso que me doble 1200 con la munición también. O sea que me lo crea. Venga. Vamooos. Ok, vamos a ver qué es esto de aquí. Ya iba a apretar para deslizar, me acostumbrado del Black Ops 3. Me encanta el Juggernaut. A ver, esto no sé qué es. Pero. Algo ahora. Nada. Venga, a ver si consigo los grupos para el tirano. Lo menos de mí. Que va a ser buena idea que compre mana. Porque si no. Vale, venga. La más gracia es que puedo comprar la de rayas y todo. Venga. A ver. Venga, vamos. Todavía no quiero cambiar de arma ni ver qué armas hay y tal. Porque primero me interesa tener titán. Tiro rápido, prestigitación, cosas de estas. Así que vamos a ir comprando poco a poco. Todo de aquí. Esto de aquí. Ok. Ya voy teniendo. Voy a comprar. Es que no puedo cambiar de arma. Solo tengo una arma, tío. Junto salió munición. Es que hay que moverse. Actualmente. No puedo cambiar de arma. Una hep spoil... assa'o . macho. censura perdida, más cualquiera, más. Es que vale. Ok. Voy a comprar. Esto ya va siendo una armita. Claro. No hay entonces para mejorar armas y no hay para nada, porque lo estamos grabando. Alí. Otra�aro. Un tugboat. Un grado de ammo, coste 4.500 Vale, tienen que poderse Mejorar armas Ya veré como Primero voy a comprar todas las bebidas Esto me tiene muy Extrañado la de la manita esa ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! Así me la lía Venga, venga, venga Un segundo, chavales A ver Vale, ya está Vamos A ver, a ver, a ver No sé A ver si me voy a comprar esto Vivir a lo rápido Ese es mi estilo A ver, correr El de Ikiri Otra vez munición Si te digo yo Que a vez que voy a comprar la caja Me sale munición Madre mía Ok Ok Vamos a actuar aquí Y donde se mejoran Armas Es que no sé Es que Pfff Pfff Pone que la mejorada cuesta 4.500 Pero claro ¿Dónde? Y luego aparte con los ositos Abrir la luz Ya no quedan ositos Esto cuesta 10.000 Y esto 10.000 Todo cuesta 10.000 Es que no sé No sé No sé No sé Estoy En 33 Ahora mismo Dice Completo Completa el desafío Que no sé Me dejan 33 este mapa La verdad Dame 60 Vale Va a caber allí Para comprar Madre mía Como mata No Lo que sigue Va a recargar Vamos 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 Como se sale de aquí O no se sale Es que Uff Mira Aquí no hay Que rebaix No me acabo de dar cuenta Ahora Tampoco Es que Están lloviendo Sesos Por aquí A ver No sé ¿Qué hago? ¿Compraré armas O algo? Me imagino Vamos a gastar Esta primera Va a ser juntito Vamos 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 Aquí no se ve nada Vamos Vámonos Toma Madre mía como revienta este arma Blundergat y M60 Ahora si puedo tener dos armas No, al comprarme la Blundergat Madre mía, tío, hay que joderse Bueno, vamos a hacer puntito y voy a comprarme la agarraya A ver si también merece tener la agarraya Venga, vamos puntito Vale, a ver La Redigung y la Blundergat Ok Vale, y qué Y qué, ya tengo dos armas He ido avanzando más, vale Y qué Oye, es la misma No, nada, subiré rondas, chavales Porque no me queda otra A ver Esto tiene que tener algún secretillo La mano está mal puesta A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver Que no, que no No hay nada Es aguantar ronda en vez de a mí Pues aguanto ronda Venga Vamos a ver Vamos a ver Qué penetración tiene este arma No, pues bastante buena Bastante buena, oye A ver Ya tenemos el cojito Y vamos a pensar Esa mala Qué coño pinta ahí Es que no sé Es que no sé Voy a comprar arma Ya he comprado Todo lo que se puede comprar Todo Yo las he comprado todas Todas Vamos a hacer puntos Otra vez Venga, venga, venga A ver Será aguantar puntos Un punto ronda Me imagino Porque otra explicación No le doy Vamos, vamos Lo bueno es que con esto Me forro a puntos Eso es verdad No queda nada Lo que dispararle Un mono Eso siempre mola Uy La leche Si hasta el mono Es la caña Te he jodido bien Zombie A ver, a ver, a ver Nada Mierda Me estoy quedando Sin munición Venga Pero, ¿qué pasa aquí, tío? A ver Opa Tuvea The challenge cost 80.000 Vale No sé cómo coño Se acaba de activar esto O ya estaba de antes Pero lo he logrado 80.000 Para completar el desafío Joder Aleluya No sé cómo lo he hecho Que me hubiera sido el mono A lo mejor ya estaba ahí Madre mía Y eso ya me dio ahí Por mirar, tío Vamos Es como disparar A unos Krauts En un barril 80.000 La hostia Y lo de mejorar Armas entonces Eso ya para otro día Madre mía 80.000 puntos Me ha pedido el cabrón Tengo 25.000 Venga Acepta ya Venga Ah, va Acepta el cabrón Pesetero Quedan 42 En esta ronda Vale Vamos, vamos, vamos Venga Taca, 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 taca Ah Cabrón Claw La verdad es que revienda A ver Hay armas nuevas O todos son armas Son todo mierda de armas No me dejes cogerla la carabina, jodete ya. No me preocupa disparar de cerca con la de rayos, como teniendo lo del Dr. Chungui. Dr. Chungui. Madre mía. Te cago yo gastando puntos también. ¡Vamos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Vamos! ¡Venga puntita! ¡Vamos! 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 ¡No me hago la ronda! Vamos, 40.000 puntos a coger. Me la hice, perfecto. Y 41.000 puntos, señores. ¡Hostia, el teléfono! ¡Un segundito! ¡Vamos! 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 ¡La carnicería de Dempsey está abierta! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Otra calavera! ¡Ok! ¡Venga! Lo que me toque lo cojo. Una más, ¿no? ¡Qué cosa más mala! ¡Puntos dobles! ¡Puntos dobles! ¡Y yo con la mano, tío! ¡Qué dirige! ¡Vengamos! ¡Tía! ¡Oye! ¡Hostia! ¡Tenía lo de Ángel Guardián! ¡Oh! ¡Hostia, vale! ¡Qué guapo lo de Ángel Guardián, chavales! ¡Dios que la cago en el mapa! ¡Qué guapo! ¡Pum! ¡Me gusta ya la bebida! ¡Visteis lo que hizo! ¡Estuve como 3 segundos! ¡Que los zombies no me daban! ¡Y de repente! ¡Pum! ¡Empezaron a darme golpes! ¡Haz el guardián! ¡Te ayudo en unos segundos! ¡Joder! ¡Qué botre he tenido, chavales! Lo que claro, la cosa es... ¡Que te ayuda! Por ejemplo, a mí me ha venido bien porque estaba ahí en medio entre zombies y saltado pero por ejemplo si te pillan en una esquina te da igual lo que lleves porque no puedes saltar para ningún lado o sea, es la putada. ¿Has tenido suficiente? ¡Pero qué guapo lo dan esos guardián, tío! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Ves ahí, ¿viste? Ahí sí me dio el golpe ahí no me cubrió ¡Sacos de gusanos! ¡Los desportinos! ¡Madre mía! ¡Ahora morí! ¡Hostia! Venga, venga, vamos a hacer otra ronda más ¡No! ¡Eso sí que no! Voy a ser juntos y me compro la blunder y termino el mapa con las dos armas especiales ¡Vengamos! ¡Venga! ¡Venga! Y terminado Vamos para allá Pues nada chavales Espero que os haya gustado este mapita Que hayáis disfrutado del video Y nos vemos el próximo día Chao Chau